La presentación de la música de Los Vecinos Y formando también parte y completando la programación para esta noche Estaremos bailando con las Super Cachitas ¡Anda! Y eso es, con amor para todos los chicos, las Super Cachitas Mi novio me dijo un día que si yo era muy bonita Y hacía lo que él quería, me daba una sorpresita Yo he visto cosas hermosas que era envidia de los hombres Pero cuando yo lo vi, fue una decepción enorme Sácala que, sacala que, sacala que, sacala que, saca esa basurita Sácala que, sacala que, sacala que, sacala que, saca esa basurita Esperamos todos, todos a compartir una hermosa noche En pista del puente, la Mónica, junto a las Super Cachitas Esto es, a no faltar, esto es, va a estar re divertido ¡Ale vamos! Mi novio me dijo un día que si yo era muy bonita Y hacía lo que él quería, me daba una sorpresita Yo he visto cosas hermosas que era envidia de los hombres Pero cuando yo lo vi, fue una decepción enorme Sácala que, sacala que, sacala que, sacala que, sacala que, sacala que, saca esa basurita Sácala, que sacala, que sacala, que sacala, que sacala, que saca esa basurita Y sacala ya, esa basurita, sacala ya, esa basurita Y sacala ya, esa basurita, sacala ya, esa basurita Los esperamos entonces a todos a compartir una hermosa noche en Pisa Bella Nueva El Puente Nos esperamos A no faltar tempranito Tempranito a bailar Bueno, bueno, bueno Gracias, gracias, gracias por el aplauso Charlie me desorienta Bueno, te decía Andá a despertarlo a tu marido A tu marido mío Y llévalo a bailar, disfrutar Con la música de Las Super Cachitas Nos esperamos entonces Para compartir una noche espectacular Con la Super Cachita Y con los vecinos Tempranito, tempranito En la bella nueva Puente Pista La Mónica Preguntar a un frío Si hay una costurera Que es con ti teño algo Mas no voy a amar por ella Hoy estamos juntinhos Amanhã hay rebrichos Separando y voltando La gente sigue andando Entre tampas y vellos Entre tampas y vellos Hoy sube la hernia mía Y siempre queremos más Si me manda a ir embora O se le propone la llama Para atrás Entre tampas y vellos Se odio, deseo, deseo Busca la ternura Un costo que se llama Haciendo una misma fama Provoca locura Yo así voy viviendo Soñando y queriendo Este amor Pero si me manda a ir Pero si falta para ella Mi mundo sin ella También me va a ir Un saludito para toda la gente De empedrado, de riachuelo Para toda la gente de resistencia Que siempre están ahí presentes Preguntar a un frío Si hay una costurera Que es con ti teño algo Mas no voy a llamar por allá Hoy estamos contigo Amanhã hay judicio Preparando y voltando Las chicas que andan Entre tampas y vellos Hoy sube la hernia Y siempre queremos más Si me manda a ir embora O se le propone la llama para atrás Entre tampas y vellos Se odio, deseo, sube, ternura Un costo que se llama Tienes más fama Convoca locura Ego así Conviviendo Soñando y queriendo Este amor Do it you No hay sin falta para ella Mi mundo sin ella También me va a ir Para toda la gente hermosa De Reconquista Para Dani Que siempre está presente Ahí en el Facebook Haciendo el aguante Para todas las personas hermosas Con mucho amor De parte de las cachitas Para Huguito del lado También Un beso enorme Wee, 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 wee ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba lindo el baile Estaba lindo Se me llamó mucho No digan nada ustedes Se me llamó la foto Bueno Un saludito para Juan Picháez Para Codi Bajes también Para Sonia Saldrago también Para Wally Con mucho cariño Pobre mi negrito Siempre vive dudando Pobre mi negrito Siempre vive dudando No seas tan celoso Tampoco caprichoso No sé por qué de nada te pones a dudar No seas tan celoso, tampoco caprichoso No sé por qué de nada te pones a dudar Si salgo de noche o algo de madrugada No seas tan celoso si yo no te hago nada Si vivo contenta, feliz pero cansada No seas tan celoso si yo no te hago nada Si pago con peta y no me maquillara No seas tan celoso si yo no te hago nada Si vivo mareada y con la reteinada No seas tan celoso si yo no te hago nada Arriba con las cachitas, a ver Todo bailando en casita, dale Los invitamos a todos a compartir tempranito, tempranito En pista, el puente, la Mónica Esta noche estará la super cachita, doble actuación Y también nos tenemos a los vecinos A compartir una noche espectacular Súper, súper para divertirse Y en familia, vamos Pobre mi negrito, siempre vive sudando 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 No seas tan celoso, tampoco caprichoso No seas porque de nada te pones a dudar No seas tan celoso, tampoco caprichoso No seas porque de nada te pones a dudar Si salgo de noche, vuelvo de madrugada No seas tan celoso, si yo no te hago nada Si vivo contenta, feliz pero cansada No seas tan celoso si yo no te hago nada Si te doy poqueta y mi maquillada No seas tan celoso si yo no te hago nada Si me voy mareada y toda vez peinada No seas tan celoso si yo no te hago nada Y bueno, nos esperamos esta noche Con todo el sabor y la cumbia en las cachitas Para José y Susana con mucho cariño ¡Epectacular! ¡Las Super Cachitas! ¡Eso es! No te lo pierdas, no te lo podés perder hoy En pista de la Mónica A Bellanera al Puente La Super Cachita con doble actuación También la participación de los vecinos Esto va a estar re fantástico ¡Eso! ¡Chica, cachita, cachita! ¡Gózalo! ¡Con sabor a cumbia! Dale, Susana, dale, José ¡Vamos, bailamos! Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loca, loca de pasión Tu bella sonrisa, tu cara tan bonita Que cuando me miras tiemblo de ilusión Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loca, loca de pasión Tu bella sonrisa, tu cara tan bonita Cuando me miras tiemblo de ilusión ¡Eso! No te lo podés perder Te estamos esperando En Avellaneda al Puente Pista de la Mónica ¡Vamos! ¡Chita, cachita! Para bailar y divertirte Estará sensacional Ay, chiquito lindo que por ti me muero En esa alegría de mi corazón Ay, chiquito lindo que por ti me muero En esa alegría de mi corazón Ay, chiquito lindo que por ti me muero En esa alegría de mi corazón Ay, chiquito lindo que por ti me muero En esa alegría de mi corazón Y eso es, arriba sus timales Esto es el show de la super cachita, cachita, cachita Desde Corrientes, capital A compartir una hermosa fiesta En la bellanera, en el puente, vamos Gózalo, gózalo, gózalo Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loca, loca de pasión Tu bella sonrisa y tu cara tan bonita Y cuando me miras tiemblo de ilusión Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loca, loca de pasión Tu bella sonrisa y tu cara tan bonita Y cuando me miras tiemblo de ilusión Eso es, te esperamos, te esperamos No te lo podés perder Vista la Mónica Avellaneda al puente La super cachita desde Corrientes, capital Para compartir una hermosa noche junto a todos ustedes Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loca, loca de pasión Tu bella sonrisa y tu cara tan bonita Y cuando me miras tiemblo de ilusión Y cuando me miras tiemblo de ilusión Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loca, loca de pasión Tu bella sonrisa y tu cara tan bonita Y cuando me miras tiemblo de ilusión Ay, chiquito lindo que por ti me muero Eres la alegría de mi corazón Ay, chiquito lindo que por ti me muero Eres la alegría de mi corazón Ay chiquito lindo que por ti me muero Eres la alegría de mi corazón Ay chiquito lindo que por ti me muero Eres la alegría de mi corazón Los esperamos Espectacular, gracias chicas, gracias, gracias Ya la vez que andan por acá están acá en Fogón Es Fogón chamavecero pero también le queremos demostrar Que se van a poder divertir En este caso hoy en Pista El Puente Con los vecinos también en la programación de esta noche Espectacular, gracias chicas No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Lo esperamos todos entonces Sí señor, allí estaremos Dar la última pausa y ya volvemos